hola chicos yo soy Dasha y esto es Ironbox nuevo día y nueva pelea para que Dasha que ella me haga caso en la comida. ¡Dasha! ¡La comida! ¿Má? ¡Dasha! ¿Dasha? No sé qué le pasa últimamente, pero no le apetece comer. Bueno, creo que de mi comida sí que le apetece. ¡Míralo! Comiendo sabría. Si me hago la despistada, me acercaré poco a poco y… No. Por eso hoy vamos a descubrir cómo reacciona Dasha a comer comida pegada en la pared. Puede que así sí que le guste más su comida. Será interesante ver si Dasha se da cuenta de que hay comida en la pared. Y si se da cuenta, será capaz de comérsela. Está grabando Sergio. ¡Dasha! ¿Esto qué es? ¡Papi! ¡Hay comida en la pared! ¡Sospecho que puede haber más! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Pasa? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?